Hola, hablante. En castellano solamente hemos tomado prestadas unas pocas palabras de la lengua checa, pero son vocablos contundentes como obús. Soy Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a hablar bien y escribir mejor. La República Checa es un país que está situado en el corazón de Europa. Yo le tengo un cariño especial porque viví en ese país. Mi primer puesto como profesor nada más terminar la carrera de Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, mi primer puesto lo tuve en la República Checa. Me presenté allí con 24 añitos a enseñarles español a los estudiantes de la Universidad de Bohemia Occidental. En la República Checa o Chequia, que también es una forma válida, de hecho es la forma que prefiere el gobierno checo, en este país, digo, se habla como lengua oficial el checo, que es una lengua eslava. Por tanto, es de la familia del ruso, pero también del eslovaco y el polaco, entre otras. Y si pongo estas dos, el eslovaco y el polaco, como ejemplo, es porque los hablantes de checo, de eslovaco y de polaco se entienden bastante bien hablando cada uno en su propia lengua. Y puedo dar fe de esto porque lo he visto con mis propios ojos. O lo he oído con mis propios oídos. Bueno, da igual. Las lenguas eslavas son bastante diferentes del español y de las otras lenguas románicas, pero también de las germánicas, como el inglés, el alemán, etc. Por tanto, aunque sepas español, inglés o francés, te vas a enterar de más bien poco si llegas de pronto a un país donde se habla una lengua eslava. Un detalle curioso es que se utilizan dos alfabetos diferentes para escribir las lenguas de esta familia. Algunas se escriben con caracteres latinos, y ahí está el checo, que es el que nos ocupa hoy, pero también el polaco, el eslovaco o el esloveno. Y otras, en cambio, se escriben con los famosos caracteres cirílicos. Ahí encontrarás el ruso, el bielorruso o el búlgaro, entre otras lenguas. Si sabes algo de griego, te va a resultar relativamente fácil leer los caracteres cirílicos. ¿Por qué? Porque este alfabeto se deriva históricamente del griego. Los santos Cirilo y Metodio adaptaron el alfabeto griego a las peculiaridades de las lenguas eslavas. Pues bien, te vas a encontrar que lenguas eslavas tan parecidas como el serbio y el croata después se escriben con alfabetos diferentes. El serbio se escribe con caracteres cirílicos y, en cambio, el croata utiliza el alfabeto latino. ¿Y de qué depende esto? Tiene mucho que ver con la religión y, más concretamente, con el cristianismo. Los grupos eslavos de tradición ortodoxa escriben con el alfabeto cirílico. Claro, estos son los que adoptaron el cristianismo en su versión griega, la versión de la iglesia ortodoxa bizantina. Y, por tanto, tiene toda la lógica del mundo que empezaran a escribir con un alfabeto adaptado del griego. En cambio, los de tradición católica escriben con el alfabeto latino, que es el de Roma, y ya sabemos que en Roma está el papa y esa ciudad es el centro de la iglesia católica. Todo esto es para hablar de las palabras que hemos tomado prestadas del checo, pero así de paso hacemos un poquito de cultura que siempre viene bien. Ahora que tenemos un pequeño contexto, estamos preparados para examinar ese puñado de palabras. No solo son pocas, sino que, además, casi todas nos llegan por mediación de otra lengua. No hemos ido nosotros directamente a buscarlas a Praga, sino que han sido históricamente otros pueblos europeos los que las han adoptado y después nos las han ido pasando a nosotros. Por ejemplo, este es el caso de obús, la palabra que mencionaba al principio. Un obús es una pieza de artillería y también la munición correspondiente. O sea, para que nos entendamos, tú y yo, un obús es un tipo de cañón y también es el pepino, dicho con un término técnico que se dispara con el cañón de barras. Como me esté viendo algún general de artillería, se le estarán poniendo los pelos de punta con estas explicaciones. En fin, ¿por qué no hemos tomado la palabra directamente del checo? Porque a lo largo de la historia no hemos tenido muchas ocasiones de lanzarnos obuses los unos a los otros, por suerte. Ojo, por suerte. Y tampoco hemos tenido ocasión ni de prestarnos los obuses ni de aliarnos para utilizarlos. ¿Ves por dónde voy? Obús es un préstamo de tercera mano. No es ni siquiera de segunda, es de tercera. Del checo pasa al alemán, del alemán al francés. Y del francés nos llega a nosotros. Estos son los pasos. En checo se dice hofnitze. Hofnitze, que significaba originariamente catapulta. De ahí pasa al alemán con la forma haubitze. Los franceses lo toman y lo convierten en obü. Claro, porque los franceses no pueden decir hau, hau, porque ese sonido, esa aspiración no existe en su lengua. Entonces lo dicen a su manera, lo convierten en obü. Y en español lo pronunciamos también a nuestra manera y decimos obús. Como ves, cada pueblo lo va adaptando a su manera de hablar. El sustantivo checo hofnitze decíamos que significaba al principio catapulta. Y de ahí pasó a designar a la pieza de artillería moderna. ¿Por qué? Por la trayectoria. La catapulta se inventó porque permite lanzar un proyectil de manera bombeada. O sea, lo lanza describiendo una parábola. Lo que consigues así es disparar por encima de tus tropas a los tuyos no les pasa nada. Y el proyectil aterriza encima del enemigo y ahí sí que hace pupa. En cambio, si disparas al ras con un cañón, un cañón, lo que es un cañón de toda la vida, se tienen que apartar primero tus tropas porque si no, no dejas títere con cabeza. El obús consigue lo mismo que la catapulta, solo que es más moderno porque ya utiliza pólvora. Es una pieza de artillería. Las catapultas no. Las catapultas utilizaban energía mecánica. Había que tensar una cuerda y cuando eso se soltaba, lanzaba la piedra. Los hermanos Grimm explican en su Diccionario Histórico del Alemán que la palabra entra en la lengua alemana en el siglo XV a raíz de las guerras usitas que agitaron Bohemia por motivos políticos y religiosos. Los usitas fueron uno de los grupos religiosos que precedieron la reforma del cristianismo que llegaría ya definitivamente en el siglo XVI con las tesis de Martín Lutero. Por si te lo estás preguntando, sí. Estos hermanos Grimm son los mismos de los cuentos, los famosos cuentos de los hermanos Grimm. Wilhelm y Jacob Grimm eran lingüistas y filólogos. Por eso estudiaban tanto la historia de las palabras como la literatura popular. Otra palabra que nos ha llegado desde tierras de Bohemia y Moravia es robot. Esta nos la trajeron los ingleses. Además, fíjate en que robot es una palabra internacional. La vas a encontrar con esa forma o muy parecida en muchísimas lenguas del mundo. En checo, robota es un sustantivo que significa trabajos forzados, servidumbre. Un robot es un esclavo, pero un esclavo mecánico. Son máquinas que obedecen las órdenes de los seres humanos. Obedecen las órdenes de los seres humanos, por supuesto, hasta que dejan de obedecerlas. Cuidado, que esa es otra cuestión. Un detalle interesante desde el punto de vista de la historia de la lengua es que sabemos exactamente quién inventó la palabra y cuándo se empezó a utilizar. Aparece por primera vez en una obra de teatro de 1921. R.U.R. Robots universales de Rossum. Su autor es el dramaturgo checoslovaco Karel Čapek, que publicó diversas obras de ciencia ficción. Él consiguió que esta palabra se empezara a utilizar por todo el planeta. A ver cuántos escritores han logrado algo parecido. Pero, además, era un buen hermano. Nos dejó dicho que el inventor no fue él, sino su hermano Josef. La obra en cuestión trata de unos robots que son casi como seres humanos. Los fabrica una empresa para que ayuden a la humanidad, sí, pero ya te lo estás imaginando. Al principio ayudan, pero después se rebelan. Y el resto no te lo cuento, por si quieres ver la obra o leerla. Y después tenemos alguna palabra más que tiene que ver con aportaciones del pueblo checo a la humanidad. Una de estas es la cerveza, un tipo de cerveza. Si te gusta la cerveza, sabrás que existe un tipo que se conoce como Pilsen, la cerveza tipo Pilsen. Cada vez que pides una de estas estás nombrando a la ciudad de Pilsen, que está en Bohemia Occidental. Los cerveceros de esta ciudad mejoraron en el siglo XIX los procedimientos de fabricación. Así consiguieron una bebida clara, suave, dorada, con una espuma densa y persistente. Una buena cerveza de Pilsen se conoce porque puedes escribir una P, P de Pilsen, ¿no? Puedes escribir una P con el dedo en la espuma antes de empezar a beber y cuando estás terminándote la cerveza, la P sigue ahí dibujada en la espuma. Claro, con todas estas bondades te puedes imaginar que esta cerveza fue un bombazo en su época y lo sigue siendo. Por eso el nombre Pilsen se difundió por las lenguas del mundo. Pero una vez más la palabra nos llega pasada por el filtro del alemán. El nombre checo de esta ciudad es Pilsen. No sé si lo habré dicho bien, voy a probar otra vez. Pilsen. Pilsen es la versión alemana. Hay muchas ciudades que tienen nombres diferentes en diferentes idiomas. Piensa en lo que ocurre con London-Londres, Bordeaux-Bordeaux, etcétera. A mí la que más me llama la atención es una ciudad alemana que tiene cuatro nombres diferentes. Aachen en alemán, Aachen en neerlandés, Aix-la-Chapelle en francés y Akisgrán en español. Bueno, incluso en checo, ya que estamos hablando de la lengua checa, incluso en checo, tiene otro nombre diferente. Quinto nombre. Los checos conocen a esta ciudad renana como Tsaji. Volvamos a nuestras palabras de origen checo. Otra que se cita a veces es Pistola, aunque la etimología no es segura. Cuidado. Hay quien afirma que procede del checo Pistola, que significa flauta, silbato, pero el origen podría estar también en Italia, en la ciudad toscana de Pistola, que en español escribimos Pistola con Y o Y, que de las dos formas se puede y se debe llamar a esta letra. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta escasez de palabras de origen checo en español? Sencillamente que la relación entre Bohemia y el mundo hispánico no ha sido en general demasiado intensa y que casi siempre ha sido una relación mediada. Nos iba llegando vocabulario a través de los alemanes, los ingleses, los franceses... También se explica por una cuestión de cantidad. Hoy día la lengua checa cuenta con unos 12 millones de hablantes. Compara eso con la cantidad de hablantes que puedan tener otras lenguas europeas como el español, el inglés o el francés. Pero cuidado, que 12 millones de hablantes siguen siendo muchos hablantes. Tú intenta imaginarte a 12 millones de personas, todas juntas. Son cifras que manejamos un tanto a la ligera, pero que después representan magnitudes que escapan a nuestra imaginación. Y por encima de eso, el valor de una lengua no está en su número de hablantes. De la misma forma que el valor de una persona no está en el número de ceros de su cuenta corriente. La mía, mi cuenta corriente, tiene muchos ceros, pero están todos en el lado que no cuenta. El checo tiene un lugar bien merecido entre las grandes lenguas de cultura de Europa. Posee una enorme riqueza y es un idioma tan digno de estudio como cualquier otro. ¿Conoces otros préstamos procedentes de las lenguas eslavas? ¿Hablas checo en la intimidad? Cuéntamelo en los comentarios para que me entere yo y nos enteremos todos. Y suscríbete al blog de lengua para hablar bien y escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante!